¿Qué tal, chamus? Les voy a enseñar una partida de clasificatoria Y te vamos, chamus Vamos Se toca para grabar Detenernos ¿Qué tal, chamus? ¿Qué tal, chamus? ¿Qué tal, chamus? ¿Qué tal, chamus? Vamos en una partida de clasificatoria A ver cómo los bachamos A ver cómo los bachamos Vamos, chamus ¿Qué tal, chamus? ¿Qué tal, chamus? ¿Qué tal, chamus? ¿Qué tal, chamus? ¡Vamos! 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 No se te van de mochir en internet. Dice... Tocca para decirle.